Las autoridades con una demolición simbólica dejaron cerrado una de las cárceles, donde se protagonizaban mayores conflictos entre reclusos del país. Aquí la gente salía peor que como entraba, no había ninguna posibilidad de reinserción en la sociedad. Vamos a ir cerrando todas las cárceles del antiguo modelo. Hace aproximadamente dos meses cerramos la de las romanas, hoy se está cerrando la de Moca. Próximamente en julio tendremos la de Najayo. Asimismo aseguran que 1.057 internos que se encontraban aquí fueron trasladados en tres meses al nuevo sistema de gestión penitenciaria. Como lo propusieron el magistrado procurador general de la república, hoy estamos viendo una realidad. Estamos asistiendo al definitivo cierre de la cárcel de Moca, no de la fortaleza de Moca. Hoy compartimos el regocijo que sienten sus habitantes. El cierre de estas instalaciones de inmediato empezó a generar conflicto, ya que la población se encuentra dividida. Unos piden se ha construido en la zona un complejo de apartamentos, mientras que otros proponen y esperan se construya una plaza cultural, así como un monumento histórico dedicado a los ilustres mocanos. Nosotros pedimos residencial, ya está bueno para tantos megaproyectos. Esta lucha inicia ahora, y aquí no se sabe cuándo va a terminar por el terreno. Ahora solo resta esperar cuál será el destino de las nuevas instalaciones cuando los mocanos decidan qué hacer. En la provincia de Espallat, Junior Marte, Noticias S.N.